desc furniture vive sin cha mo suppl yo aù asom ko pomo ba yo aù asom vamos a congelarla tim clinic müожjinen asesasion timropic he ji nene asesatioun daye ebe mo ji nene asesatioun eh musib eo ja mame fulgefuta traumatize e o ti noe ho mohjo bme un uruo kaya nene wo hi de mo in singwa laku de ibebe haba ¿Hein? No, 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 no. ¡Sortan! asociación ilave un parque hay que se ha puesto el mundo si la gente también tiene un problema y hay un problema Problem, miside, erunde Yautiné Horemon, problem Musiduy Si enfou Enhautiti, erronki Musiduyaltintay Reaction hun yaltintay Enfou Erronki Kwasi kwa to sorti kera inni menembe mamu Ben sota Kwasi kwa to sorti kera inni menembe timbo Ben ma be labe ben ma be timbi Ben Musibe Pulo futame Anda kwenye uti hakile menembe Sorteren e kwe piwoy Fek inendu ngore men Kwa pigi di nafata eno Mwwebi bobo Mwweb jibi nanama bobo Musidalmaku kwa tumbo ndiro Ono Inna bobo Kono pigi menjani Koyow indirikon Koyow indirikon Esekiliche bengen wenfou Koyow indirikon Elegi di Wawule kongol gotol He wen yige menteng He wan de watere Kono no what enfou Date Futame Kwa pigi bui Hau titiwi i futame Mwweb jibi la palabra de Dios Fou darot en futa dada